Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 152 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A la hora de hablar de la historia militar de la antigüedad, siempre nos focalizamos en los romanos, como si no hubiera otra cosa. Y de vez en cuando, cuando nos pasa por ahí, hacemos un poco de casa a los griegos. Pero si quitamos a los romanos y los griegos, la verdad es que se hace poca divulgación histórica acerca de historia militar o ejércitos de otras civilizaciones que no eran ni los griegos ni los romanos, como por ejemplo los egipcios. Y por eso hoy quería crear este programa especial sobre la historia militar egipcia para hacer esa justa reivindicación de unos ejércitos y una historia militar que es totalmente diferente a la greco-romana, pero que también es totalmente apasionante. Y específicamente, ya que la historia egipcia, pues evidentemente es demasiado larga, vamos a centrarnos en la historia militar y en las anécdotas de estos ejércitos en el Reino Nuevo Egipcio. Y para ello, hoy yo tengo el placer y el honor de contar en el podcast con un gran conocedor del tema para que nos hable sobre ello. Él es Álvaro Come Cerveda, graduado en Historia y divulgador histórico con la marca personal Proyecto Historia. ¿Qué tal estás, Álvaro? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Con muchas ganas de empezar. Para mí es un placer tenerte aquí nuevamente en el podcast, después del exitazo que cosechamos hace seis meses con el programa sobre los bulos y fake news de la Edad Media. Fue una pasada, porque además fue un podcast que tenía mucha ilusión de hacer y este también, también espero que guste muchísimo y que ayude a entender un poco más esa política exterior egipcia, que es también la más interesante. Y yo creo que para introducirnos en el contexto histórico del Reino Nuevo Egipcio, yo creo que lo primero que habría que hacer es hablar un poco, hacer un resumen muy breve sobre cómo había sido la política exterior de Egipto hasta ese momento, en sus periodos previos de historia, a lo largo del Reino Antiguo, Reino Medio, los periodos intermedios, etc. Bueno, a ver, sobre el Reino Antiguo y el Reino Medio, podemos decir que la política exterior fue más enfocada al comercio y algunas incursiones muy paulatinas a la hora de conquistar algún territorio y sobre todo hacerse con gente. Sobre todo hay muchos registros, por ejemplo, la Piedra de Palermo que hablan de captura de bueyes, de personas, pero realmente, a ver, hay que entender que tanto en el Reino Antiguo como en el Reino Medio no existe un ejército como tal. Sí que existen algunas guarniciones, sobre todo defensivas, que protegen el territorio, y una especie de guardia palatina, que protege, digamos, al faraón, pero no existe una organización militar, digamos, estructurada o profesional, si permitimos la palabra. Entonces, eran campañas muy limitadas y, sobre todo, fundamentalmente, de expediciones de castigo y de captura. Luego explicaremos un poco más por qué se hacía esto, porque en el Reino Nuevo se va a extrapolar muchísimo más, pero en aquella época parece que ya existía esa tendencia. Pero, digamos, que eran campañas de castigo muy pequeñas y, claro, ya en el Reino Nuevo va a cambiar el panorama porque ahí sí que vamos a ver un ejército totalmente ya profesional. Por ejemplo, y esto deriva de la época de los Ixos, que, a ver, esto da para otro podcast, porque los Ixos dan mucho juego, hay muchos mitos sobre ellos. No fue un territorio... No fueron una especie de extranjeros invasores, sino que fue un asunto interno. Sí que había una ciudad que había gente extranjera, que era Tereldaba, el yacimiento de Tereldaba, que es la ciudad de Avaris, y que desde ella sí que hubo una dinastía de, digamos, de comerciantes extranjeros que al final se hizo con el poder previo a un golpe de estado que, por lo visto, dio un general nubio en el Bajo Egipto, es decir, que no es una invasión externa. Pero digamos que durante un tiempo Egipto está partido en dos, que es en el segundo periodo intermedio. Tenemos la dinastía Antebas, que va a ser un poco la que luego dará la dinastía XVIII, y la dinastía Ixa en el norte. Claro, hay un momento en el que los reyes de Tebas se decantan por invadir el norte y reunificar Egipto. Que, de hecho, por cierto, luego hablaremos del motivo de esta expansión, pero las fuentes no lo dejan del todo claro, así que puede ser algo más mítico que real. Pero digamos que, pese a muchos problemas, porque la gente no estaba muy animada, estaban contentos con el status quo, básicamente, al final, bueno, se cree en Reta, muere en batalla, muere, pues, se siente sacrificado, capturado por los Sixos, su sucesor, Kamosis, muere poco después de una campaña que está a punto de acabar con los Sixos, pero no consigue derrotarlos, pero ya será Amosis, que es el fundador del rey, digamos, entre comillas, de la dinastía XVIII y del Reino Nuevo, quien definitivamente conquistará Tereldaba y se hará con el control del Bajo Egipto y definitivamente reunifica el Estado y crea el reino, y digamos que entre comillas es el reino nuevo, lo que llamamos como Reino Nuevo. De aquí es cuando ya va a cambiar la tendencia. Aquí ya vamos a ver, posiblemente derivado de esta guerra, ya un ejército con mayor profesionalidad, una especie de cuerpo de soldados profesionales, pero que por supuesto la gran mayoría seguirán siendo levas, aunque eso ya hablaremos en el apartado de ejército. Sí, yo creo que una cosa que tiene que saber el público para darse cuenta del calibre de lo que estamos hablando es que, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de los ejércitos romanos, estamos hablando de los últimos siglos antes de Cristo, sobre todo de los últimos tres siglos antes de Cristo, pero estamos hablando de que el Reino Nuevo Egipcio empezó en el siglo XVI, antes de Cristo, es decir, mil y pico años antes de que los romanos tuvieran su fantástica y espectacular expansión por la península italiana que originaría toda su historia. Entonces, para que veamos el calibre de esta historia que es totalmente espectacular y que tuvo lugar muchísimos siglos anteriormente a la romana. Concretamente mil años antes y empezamos más o menos con la República Romana, no recuerdo cuál es la fecha exacta de la República Romana, pero era del siglo VI, siglo V, la mítica creo que es en el 509. Yo he contado con el 540 o algo así, pero bueno, no es una parte que yo conozca, entonces, pero estamos hablando de más de mil años antes de ese momento, estamos todavía en plena edad del bronce, es decir, no estamos ni ya ni en época del hierro, ni en época romana, ni griega, ni mucho menos, estamos hablando de ejércitos todavía algo primitivos, pero aquí sí que ya vamos a ver una organización más profesional. Y ahora quería preguntarte también para introducirnos en este tema acerca de cómo concebían los egipcios el mundo exterior en el Reino Nuevo Egipcio, o sea, qué veían ellos fuera de sus fronteras. Pues básicamente lo que veían, bueno, tenían dos formas de verlo, bueno, una forma es más ideal y más un poco mundo del yuppie, que no es realista, y luego la visión más pragmática. A ver, ellos se consideran los dueños del mundo, ellos son el mundo, la estabilidad, el equilibrio, la maat, mientras que el resto es el caos. Esa es una visión, es muy simplista, luego a nivel pragmático las cosas cambian un poco, pero esa es la visión ideal. Por tanto, ¿qué piensan los egipcios? Que todo les pertenece, todo es tierra de los dioses. Lo que pasa es que los dioses tienen que estabilizar esas tierras y cuando esas tierras se estabilicen, entonces ya los faraones pueden entrar y conquistarlo. Es un poco ese relato más mítico. A ver, ellos lo que ven fuera son fuerzas del caos, sobre todo van a ver al principio pequeños estados caóticos, para ellos caóticos, pequeños reyes, zuelos a los que hay que aplastar, porque ellos tienen una concepción, que por eso decía lo de las expediciones de castigo al principio, ellos tienen miedo de encontrarse con alguna civilización que les pueda hacer frente, sobre todo al principio. Pero alrededor tienen la suerte de primero que están bien defendidos a nivel natural, porque tienen el acceso a Oriente Medio por la península del Sinaí, es un acceso pequeño que está muy fortificado, por cierto, aunque se ha conservado poco de aquello. La frontera, digamos, occidental con los libios, pues bueno, no era una gran amenaza y al sur sí que con Nubia veremos que hay algo más de lío, sobre todo en el Reino Nuevo. Pero no son reinos que lo amenacen. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? Aplastarlos. Para que jamás, en ningún caso, se cree algo que les pueda amenazar. Esa va a ser la visión que van a tener constantemente, aplastar y aplastar a esos pequeños estados. Claro, luego está la parte más pragmática. ¿Por qué? Porque me refiero más a las fronteras, digamos, líquidas. ¿Por qué digo líquidas? Por ejemplo, si yo te pregunto dónde empieza, o sea, ¿cuál es la frontera entre Francia y España? ¿Qué me dirías? ¿Tenemos una frontera delimitada, claramente? Sí, claro, en los Pirineos, ¿no? Claro, pero aparte de los Pirineos tenemos una línea que lo delimita. Es decir, vas a una carretera y tienes ahí un cartel que dice Francia o España, dependiendo de por qué lado entres. Eso en esta época no existe. De hecho, por eso digo frontera líquida, porque hay como tierras de nadie, no está del todo claro. De hecho, esto creo que incluso en la Edad Media sucede. Es decir, que hay zonas que existen dudas. Por ejemplo, es un pantano, pero claro, ¿a partir de qué parte del pantano empieza uno y acaba el otro? Por ejemplo, sí que pueden haber algunas más claras que pueden ser ríos, montañas, como el río Orontes, por ejemplo, va a ser determinante en la expansión egipcia. Pero claro, te he estado hablando ahora de estados pequeños, pero algo que va a pasar en el Reino Nuevo es que por primera vez se van a encontrar con estados grandes. Es decir, ya no vamos a hablar de pequeñas tribus en Canaán o pequeños reyezuelos que tienen poco poder, que se pelean entre ellos, o un reino incipiente como el de Kerman, Nubia, que es un reino que estaba creciendo y que podría ser una amenaza. No, ahora se van a encontrar con Mitanni, con los asidios o con los hititas que van a estar prácticamente a la par. Ya que hay un problema del que hablaremos luego en diplomacia, pero digamos que los faraones siempre van a ser los que están por encima. Ellos son reyes. De hecho, creo que lo máximo que le podían decir a alguien era gran príncipe o jefe, pero nunca le decían rey, ni siquiera a un mitita o a un... Aunque luego el trato era de igual a igual, de facto era de igual a igual, pero vemos aquí que ya empieza un poco ese pragmatismo. Contra los reinos pequeños aplastar y contra los grandes hay una política más de no humillar. Es decir, intentamos ganarte, te ganamos una batalla, pero como que no nos intentan destruir mutuamente. Algunos que sí, pero simplemente, oye, yo gané la batalla, me das lo que me toca y nos vamos tranquilamente incluso hacemos algún matrimonio o algo que nos permita estar tranquilos y en paz. Es decir, que a lo mejor no es esa concepción destructiva que podemos entender a lo mejor de romanos contra cartagineses o recientemente en las guerras mundiales. No se buscaba eso. Quizá uno de los motivos por los que hay, digamos, poca divulgación histórica sobre la historia militar de Egipto es precisamente por el problema de las fuentes porque evidentemente sabemos un millón de cosas acerca del ejército romano, por ejemplo, pero sabemos muy poco acerca del ejército egipcio. Particularmente, ¿qué sabemos acerca del ejército egipcio en el Reino Nuevo? Me estoy hablando a nivel de, yo que sé, composición, tácticas, armamento, esas cosas. Pues a ver, sabemos cosas. Lo que pasa es que muchas fuentes pueden que estén contaminadas. Por ejemplo, se habla de que los soldados vivían mal, pero claro, ¿de dónde viene esa fuente de la sátira de los oficios? Que básicamente era un poema o una historia creada por escribas para escribas para demostrar que los escribas son los mejores y que los demás oficios no valen nada. Entonces puede que estén tirando de publicidad engañosa respecto a los soldados, por decirlo de una forma así. Aparte, bueno, tenemos información de bajorrelieves, de incluso de esculturas que nos pueden indicar un poco cómo iban armados, se han encontrado armas, es decir, esa parte sí que la conocemos más o menos bien. El tema, incluso hoy en día, ya sabemos incluso de producción industrial de armamento, de carros de combate en el Reino Nuevo, sobre todo ya en época de Ramsés II, cuando más sabemos de él, gracias a los relatos de Cadés y demás, sabemos mucho sobre esa época en concreto, pero falta, tenemos lagunas también. Pero si algo podemos destacar del ejército egipcio era que era muy efectivo. Por lo visto, por lo menos en época de Ramsés II, no sé si en épocas anteriores se heredó una estructura similar o había una estructura parecida que luego Ramsés hereda, se dividían cuerpos de ejército. También existía la flota, aunque no era una flota de guerra, sino una flota de suministro. Los suministros suelen ir por mar y el ejército iba bordeando un poco la costa para facilitar un poco la logística. El armamento era muy diverso, porque, por ejemplo, tenemos la espada copes, tenemos lanzas, tenemos escudos, armaduras, el arco compuesto y el carro de combate que van a ser un poco las armas, digamos, letales, las armas más poderosas del ejército egipcio. Pero también, bueno, que ya existe un grupo de soldados profesionales, sobre todo los carristas, que por cierto, los de España se van a descojonar un poco con el nombre, los Marianus, o Mariani, pero, digamos, eran soldados de élite, soldados ya dedicados a la guerra, es decir, ya personas profesionales. Ahora bien, el ejército principal, la infantería, está hecha de levas, de campesinos que les toca servir. Sí que reciben, sí que parece que reciben una instrucción militar para ir al campo de batalla, pero no deja de ser todavía profesional, pero un poco a medias todavía. No estamos todavía a los niveles de profesionalidad de los secretos romanos o incluso los griegos, aunque los griegos también eran parecidos porque no dejaban de ser ciudadanos que toman las armas, pero también es verdad que las toman con más frecuencia, así que quizás están más entrenados, pero digamos que esa era un poco la estructura. Ahora ya, pues por lo que has dicho, ya se me vino a la cabeza y ya voy a tener pesadillas esta noche con Mariano Rajoy sobre un carro de guerra luchando en el antiguo Egipto. Madre mía, ya veo a alguien subiendo el meme, como alguien lo suba lo vamos a lo coronamos, algún carrista egipcio con la cabeza de Rajoy. Madre mía, sí, sí. Pero yo también pensé en eso cuando leí el libro sobre el ejército egipcio que tengo en casa. Madre mía. Y bueno, volviendo a la seriedad, porque este es un podcast muy, muy serio, háblanos ahora acerca de la expansión militar de los primeros faraones del Reino Nuevo. ¿Cómo pasaron de ser una potencia que se limitaba más o menos a sus fronteras, a ser una potencia que se fue expandiendo cada vez más? Pues a ver, digamos que al principio volvemos un poco a los Ixos, es decir, a la campaña de Ammosis, Ammosis primero. Aquí hay dos Ammosis que veremos. Uno es Ammosis el faraón y otro es es otro Ammosis que es conocido como el hijo de Habana, que es un general, por eso a veces se puede confundir. Pero Ammosis primero consigue echar los Ixos, pero por lo visto no se queda ahí, sino que los persigue hasta el próximo oriente, hasta la zona de Canaán. Hace como una expedición de castigo, es decir, hay una venganza. Aquí es cuando parece, puede que aquí es donde se le encendiera la bombilla a los egipcios, o a lo mejor no, a lo mejor ya lo tenían claro, pero por eso digo que hay un poco de mito, porque hay quien dice o se especula que la expansión egipcia es un poco por miedo a una invasión. Nos han invadido una vez, nos pueden volver a invadir. Ya, pero lo que he dicho antes, los Ixos no fueron invasores técnicamente e incluso farones como Camose tuvieron problemas para montar ejércitos porque los nobles no estaban de acuerdo. Me decían, oye, tenemos derecho a pastorear bajo Egipto, ¿para qué vamos a ir a la guerra si tenemos ya prebendas? Entonces, no creo que existiera un trauma como algunos quieren plantear, pero desde luego que los faraones tenían claro que si los Ixos les pudieron dominar el norte, esta dinastía de Ixos, pues, ¿por qué ellos no iban a poder dominar otras tierras? Entonces, parece que puede ser ahí el punto inicial de la expansión egipcia. Pero al contrario de lo que mucha gente piensa, no empiezan las campañas en, digamos, en el Levante Mediterráneo, sino que empiezan en Nubia. Nubia es la la primera gran campaña. De hecho, dura durante, es duradera y es una campaña que, digamos, va sucediendo entre varios reinados. En el de Amósis se alcanza la tercera catarata, más o menos, la tercera catarata del Nilo. Tenemos que pensar que la expansión es hacia el sur. Y digamos que, bueno, también sigue a Menjotep y al final, digamos que con Tutmosis I, que es el, ya digamos, el primer gran faraón del Reino Nuevo, el primer gran faraón militar, digámoslo así, culmina alcanzando la cuarta catarata y destruyendo el reino de Kerma, que era un reino incipiente nubio que, como he dicho antes, este sí crecía, así que podían los egipcios verlo como una amenaza. Aparte de que los egipcios, evidentemente, querían controlar Nubia por el oro. Es su gran fuente de oro y, de hecho, va a ser un caso diferente a los demás frentes que van a tener porque en Nubia no se va a pretender un vasallaje como se iban a pretender en Oriente Próximo, sino que aquí va a haber un control directo por las autoridades egipcias. Va a pasar a ser parte del propio Estado egipcio mediante una organización parecida a lo que es un virrey nato, básicamente ponen un virrey, dividen en dos distritos el territorio, ponen a dos funcionarios en cada lado y lo controlan así. Entonces, así es como intentan someter a Nubia. De hecho, la van a someter durante todo el Reino Nuevo, no sin rebeliones durante casi todos los reinados. Es decir, siempre va a haber alguna conspiración, algún caudillo que intente rebelarse, pero prácticamente todo sin éxito. Y sobre todo en estas primeras campañas. Pero bueno, Tutmosis I es el que cruza un poco la línea roja porque Tutmosis I además va a encender el avispero de Oriente Medio para los egipcios, Oriente Próximo, porque va a ser el primero que se dirige hacia el Levante Mediterráneo y va a empezar a pedir vasallaje. Y no solo va a pedir vasallaje, sino que, según algunas fuentes, hay dudas, llegó a cruzar el Éufrates. Es decir, que se adentró prácticamente hasta el territorio de Mitanni. Por primera vez, Egipto, vamos a decir, que se le está subiendo a las barbas a un estado, digamos, equivalente. Una civilización poderosa, aunque con un estado fuerte, con gobernantes y con un ejército. Pero algunas fuentes hablan de que llegó solamente hasta Lorontes. Entonces, no sabemos exactamente si llegó hasta Lúfrates. Se dice que llegó, pero hay dudas del todo. Pero, ¿qué va a pasar? Que los vasallos de Mitanni se van a cabrear porque van a ver que se van a ver amenazados. Entonces, a partir de aquí, empieza la entrada de Egipto en la escena del, digamos, de Oriente Próximo a nivel militar. Comercial, habían estado ahí siempre. En las expediciones, sobre todo, a Biblos, a Tiro, por la madera de Cedro. Pero, a partir de aquí, también va a entrar la parte militar. Pero, digamos que no va a acabar aquí. Pero, claro, a partir de aquí, digamos que la parte de Oriente Próximo como que se queda estancada. No hace mucho más. Tampoco sé exactamente si existen fuentes de si mantiene el control o realmente lo pierden. Es que, además, una expedición que cruzan demuestra poder y se vuelve. No sé hasta qué punto todo el mundo le debe vasallaje o no. Pero, lo que sí que está claro es que los sucesores, que son Tutmosis II y Hatshepsut, no van a estar muy pendientes de esa parte. Van a estar más pendientes de Nubia porque van a haber muchas rebeliones y van a estar, sobre todo, Tutmosis II tuvo muchos problemas, aunque luego Hatshepsut los soluciona en su reinado, su reinado en solitario. Digamos que, bueno, en contexto, Hatshepsut es la regente de Tutmosis III, pero al final gobierna ella hasta que muere. Entonces, durante ese reinado tuvo que reprimir varias revueltas en Nubia con éxito y sobre todo, quizás, lo que es su culmen a nivel, digamos, de campaña de política exterior es la expedición a Punt, donde vemos también que los soldados participan de una forma pacífica, simplemente van de escolta y van cinco barcos a Punt que traen pieles de animales exóticos, ébano, es decir, materiales muy, muy valorados por los egipcios y a veces muy exóticos, lo cual se puede tener un éxito y más porque Hatshepsut acabó su reinado con un Egipto económicamente muy potente, quizás en su mejor momento en aquel momento. Y bueno, no me puedo resistir a decir que cualquier persona si quiere conocer más en detalle el reinado de Hatshepsut tiene que escuchar el podcast de historia que lanzamos hace solo un par de semanas en el que entrevistamos a Laura Huertas de Laura de Histología y que abordamos monográficamente la vida de Hatshepsut así que ahí les dejo la etiqueta en YouTube si nos están viendo. Y precisamente ahora queríamos hablar del sucesor de Hatshepsut como es Tumos III porque este faraón fue muy famoso a nivel militar en el Reino Nuevo Egipcio por todo lo que hizo y todo lo que consiguió. Hablamos un poco acerca de las principales batallas a las que tuvo que enfrentarse Tumos III como por ejemplo la famosa batalla de Mejido en 1457. Sí, la batalla de Mejido que en mi opinión esto a uno a lo mejor me cuelga por esto pero es una magufada como una catedral la batalla de Mejido. Victoria pero ¿de qué manera? Pero me encanta la batalla de Mejido porque nos muestra mucho de lo que son las normas de la batalla en aquella época en aquel lugar esos ciertos códigos de caballerosidad entre estados digamos civilizados entre comillas civilizados cuando hablamos de civilizados ellos se refieren a los grandes estados Mitánis Ititas Egipcios Asiria Babilonia etc. Los estados pequeños son bárbaros básicamente no tienen por qué serlo pero digo la concepción que tienen ellos y Mejido muestra un reflejo de eso porque a ver Mejido es importante porque es la primera que está documentada la que te explica con cierto detalle lo que sucede allí no es ni la batalla ni la campaña más importante de Tudmosis III a ver Tudmosis III como he dicho antes Tudmosis II y Hapshepsut dejan abandonado un poco el frente en el frente digamos del Oriente Próximo te dije que no sabía exactamente si con Tudmosis I había habido un dominio real digamos o efectivo o que duró poco porque esto va a ser una constante con Oriente Próximo pero digamos que lo que sucede es que cuando Hapshepsut muere se ha montado una coalición de ciudades-estado o de pequeños reinos comandados por el príncipe de Cadés y por la ciudad de Mejido Cadés va a ser también muy importante en estas campañas pero bueno Cadés la veremos después la veremos mucho por cierto pero digamos que aquí interviene también Mitanni Mitanni como vamos a ver esto es como una guerra fría deja tropas pero no entra en guerra directa deja a sus unidades de caballería digamos la caballería de la época son los carros deja sus unidades a disposición de estas ciudades que se o se sublevaron después de la muerte de Hapshepsut o realmente les había sublevado antes no lo sé exactamente pero lo que importa es que bueno Tudmosis III tiene una cosa que es especial como Hapshepsut se hizo cargo de la regencia y gobernó en solitario Tudmosis estuvo mucho tiempo con los militares por tanto aprendió mucho de ellos y eso es al final lo que le va a marcar ese carácter suyo de ser un excelente general posiblemente el mejor que tuvo Egipto en su tiempo pero digamos que bueno si algunos conoceréis un poco la historia de que bueno tenían que elegir dos caminos uno que era un poco más factible que te pudieran detectar o ir por un camino secreto y luego aparecer delante de Dios por sorpresa pero los soldados tenían miedo porque dicen es que vale aquí tenemos que pasar de uno en uno y como nos pillen nos pueden vamos destrozar que pasa que al final no nos atacan no sabes si porque no nos detectaron o porque simplemente se cumplió el código de honor por parte de los caballeros de Mitanni por un motivo y es que en esa época atacar por emboscadas entre estados grandes estaba muy mal visto es decir en este caso Egipto es el atacante por tanto se acuerda donde se encuentran los ejércitos y siempre el que se tienen que poner en posición que los dos se vean y entonces atacan ataca primero el que lanza la campaña que en este caso es Egipto y esto en Mejito se cumple aunque hay alguna pequeña escaramuza ya cuando ya han cruzado el desfiladero pero enseguida el ejército egipto se posiciona y Mitanni y los rebeldes están esperando no les atacan es decir se está cumpliendo ese código pues hay gente que dice ¿cómo puede ser? no, no es que es un código de la época hay que entender que la guerra en aquel momento era distinta a la actual seguramente a lo mejor los romanos no hubieran hecho eso o los griegos o cualquier civilización posterior pero en esa época era un código de honor y se respetaba casi a rajatabla veremos un caso en el que no se hizo pero bueno digamos que aquí lo que demuestra también es que el ejército egipcio era un desastre porque cuando empieza la batalla parece que dura muy poco dura al menos una hora hay muy pocas bajas por parte del ejército rebelde de la coalición esta de estados que están coalicionados y se consiguen refugiar en la ciudad ¿por qué? porque el ejército egipcio los soldados corren a los campamentos a saquear en vez de centrarse en perseguir y exterminar al enemigo entonces se esconden sobre la ciudad por lo visto tumbó y se pilló un cabreo y con razón porque dijo ahora tengo que asediar la ciudad tengo que estar aquí unos meses parado y efectivamente la campaña duró meses por esta negligencia del propio ejército que se desorganizó para ir a saquear el campamento y ralentizó la campaña que al final sale bien porque la ciudad es conquistada se rinde a cambio perdonar la vida le deben la lealtad al faraón y es como se consigue realmente la capitulación básicamente no sucede nada más es decir más que una batalla es una escaramuza con un asedio que culmina con el vasallaje de la ciudad esto se suele hacer muchísimo se suele dar un perdón a cambio del sometimiento y poco más es decir Mejido no es una gran batalla ni mucho menos pues digo que es un poco una magufada lo que pasa es que sí es la primera documentada todo esto lo tenemos gracias al escriba que tenía Tudmosis III y ese es el valor que tiene pero como batalla fue un poco un desastre se suele sobrevalorar todo dentro de la política propagandística de los soberanos y eso ya lo hacían en ese siglo XV Sí de hecho a ver como he dicho antes Tudmosis tuvo otras campañas más importantes de hecho a ver Tudmosis III una de las cosas por las que se lanzan estas campañas es porque admira a Tudmosis I o por lo visto pudo haberla admirado porque intenta emularle y de hecho es que sigue sus pasos y en su octava campaña es cuando consigue su sueño que es cruzar el Eufrates es decir es el apogeo de la expansión egipcia esa es la campaña más importante de Tudmosis III no la de Mejid porque consigue el dominio absoluto hasta prácticamente casi al epo no llega al epo porque sería zona de Mitanni y ahí más o menos se respeta pero sí que consigue todo el dominio de la costa incluso por encima del río Orontes es decir Cadés Amurru creo que se queda en Ugarit Ugarit es la frontera pero más allá de Ugarit no llega o al menos bueno sí que llega porque cruza el Eufrates pero luego ya se estabiliza un poco más al sur pero es el apogeo esa campaña esa octava campaña es la más importante de la virtud de Tudmosis III no Mejido aunque sea más famosa y precisamente para contadrestar esta esta campaña tan sobrevalorada y famosa por su carácter de ser la primera documentada tenemos que hablar acerca de la toma de FOPA que mucha gente no la conoce pero que incluso podría tener una posible relación con el relato homérico del caballo de Troya ¿qué tienes que decirnos de esto? Sí la toma de FOPA a ver es un hecho histórico es decir la ciudad de FOPA se tomó en una de las campañas de Tudmosis III y de hecho el personaje que se cuenta en los relatos existió y de hecho tenemos la prueba de que tenemos un objeto suyo en el Museo del Louvre del general Diejuti es un general de Tudmosis III este general se cuenta la leyenda y veis aquí la analogía con el relato homérico de hecho tenemos en cuenta que los egipcios influyen mucho en la literatura griega posterior pero es que también en la Biblia también es decir los egipcios son una civilización que no tenemos ese valor pero se ha influido más de lo que parece y mucho bueno pues esta historia que realmente se puede ser más mítica una versión mítica de una conquista real en este caso sí que fue una conquista real también se dice que la historia pudo haber sido basada en algún hecho histórico pero digamos que lo de Copa lo que se cuenta es que bueno este general estaba sellando la ciudad y no podía conquistarlo es decir la muda ya era muy resistente el ejército no podía entrar y bueno por lo que se dice invitó a su puesto de mando a una cabaña o lo que fuera al príncipe de la ciudad que iba con un grupo de soldados y bueno los apresa a todos entonces hecho esto lo que hace es decirles a los enemigos oye me rindo no puedo conquistaros mira campeones habéis ganado y como habéis sido muy buenos yo os voy a hacer unos regalitos entonces coge a unas personas les carga unas fiestas llenas de ofrendas y las mete en la ciudad ¿qué sucede? que esas personas no eran personitas normales y corrientes eran soldados entonces cuando están dentro abren las puertas y el ejército el ejército el ejército y conquista la ciudad es decir es básicamente es muy parecido al caballo de Troya esta vez con cestas y con infiltrados pero básicamente es una es una es un arbucio es un engaño igualito al que al que hizo que no sé el nombre ahora no Aquiles no Odiseo Odiseo Ulises Ulises Odiseo lo mismo sí por eso yo creo que está basado y es una de las campañas de Tutmosis III lo de los cestas supongo que será mito pero el suceso sí que sucedió como tal la conquista de la ciudad y ahora quería que nos centramos en uno de los faraones más famosos no solo del reino Nuevo Egipto sino de toda la historia antigua de Egipto como es Aminhotep IV más conocido como Akenatón ¿cómo fue esta esta etapa de la historia antigua del Reino Nuevo a nivel militar? bueno por suerte fue una época más diplomática pero quizás sea más diplomática porque tenemos las cartas de Amarna que es uno de los archivos más importantes del mundo antiguo en cuanto a relaciones diplomáticas quizás por eso tenemos una concepción más pacifista de Akenatón a ver Akenatón también tuvo un poco de suerte de que heredó una época bastante estable primero porque Amenhotep II se encargó básicamente de cometer cualquier tipo de atrocidades y encima presumir de ello a las sociedades causó exterminios y esto encima no es algo que intenten ocultar sino que encima alardeaba de ello decía que buen soldado soy y eso lo hizo Amenhotep II que era el hijo de Tudmosis III entonces Amenhotep II fue tan violento entre sus primeros nueve años de reinado que consiguió vamos estabilizar toda la zona absolutamente y de hecho a ver y parece que lo que se dio cuenta es que no podía derrotar directamente a Mitanni Mitanni era posiblemente la mayor potencia en aquel momento pero tampoco Mitanni podía derrotarles a ellos entonces ahí cambió un poco la perspectiva comienza en una época de somos amigos de paz de hecho esa paz la va a proseguir Tudmosis IV que es su sucesor y también a Amenhotep III van a tener algunas campañitas alguna cosa en Nubia como he dicho siempre Nubia tiene rebeldes pero digamos que en Oriente Próximo la cosa va a estar más o menos en calma porque oye nos llevamos bien incluso Amenhotep III se casa con princesas mitanas entonces eso muestra ya no no solo una relación de paz sino también de amistad sobre todo porque también los mitanos tienen problemas empieza a crecer la imperitita los asilos también se le están subiendo a la chepa entonces necesitan paz con Egipto también y Egipto también para tener un poco de equilibrio por la zona pues también les he hecho un cable si llega el caso entonces Akenaton se encuentra con ese panorama de paz y tranquilidad entonces claro él tampoco tiene mucha faena que hacer porque está todo en relativa calma aunque sí que en su reinado la cosa se empieza a ir de madre pero no por culpa suya porque los hititas ya están exterminando a Mitani también los asirios pero también tiene una revuelta en el duodécimo año de su reinado que es como definían los egipcios a sus años de gobierno tiene a verleón fuerte en Nubia y ya te digo que de pacifista nada la sofocó que no fue él en persona pero la sofocó con un ejército y además causando mucha matando a mucha gente de pacifista nada y de hecho lo que hizo mediante vamos causando pánico a las ciudades de Oriente Próximo consiguió mantener a las fieles le ofrecen su lealtad cuando todo se está desestabilizando en Oriente Próximo en aquella época a que Natón le ofrecen su lealtad también el hecho de que no se expanda que no busque expandirse que es algo que buscan los farones egipcios para legitimar esas fronteras que he dicho antes míticas que poco a poco los farones tienen que ir conquistando que es lo que se le critica a que Natón sobre todo que no lo haga es porque también tiene problemas internos la reforma de Amarna causó mucha furia en muchos sectores de élite como los satelotes de Amón entonces muy posiblemente el ejército estaba más centrado en la parte interna que en la parte externa estaba Orenheb que luego se da faraón era amigo de de Natón por tanto el apoyo del ejército lo tenía entonces básicamente el ejército estaba más quizás en esos asuntos internos que en los externos aunque cuando los tuvo que sacar los sacó lo que pasa es que a Natón no cometió el error pero él pagó las consecuencias que fue la pérdida de Cadés es decir la pérdida del apogeo territorial egipcio se produce a final de su reinado y no fue culpa suya cuando los hititas conquistan Mitanni bajan a la zona y qué pasó que al digamos al príncipe de Cadés al rey de Zuelo que había ahí de turno al ver a los a los hititas pensó que le iban a atacar y este que hizo se envalentó y los atacó él qué pasó que fue aplastado entonces la ciudad los hititas sin esperar nada porque no estaban por ahí de paso que no iban a conquistar nada se la quedan ponen a un títere digamos a su a su favor hay que tener en cuenta que la parte de Oriente Medio lo que es la costa mediterránea ni los hititas ni Mitanni ni Egipto lo controlan directamente sino que tienen reyes reyes de los vasallos sí que verá que tienen algunas guarniciones por ejemplo en Gaza los egipcios tenían una luego en época Arrasés III instalan una en el río Jordán también es decir que hay bases pero dejan que los gobernantes se autorregulen aunque sí que verá que los egiptizan un poco para que sean fieles entonces lo que pasa es que pierde Cades a Kenatón no por él sino por una pifia de un tercero qué pasa que por lo visto la intentan recuperar y fracasan es decir ese intento de recuperación de Cades falla por eso hay esa mala fama con Akenatón qué va a hacer Tutankamón Tutankamón va a intentar recuperarla y parece que lo consigue pero parece que ahí empieza una serie de tomas y dacas por Cades aquí es cuando empieza esa trifulca entre hititas y egipcios por el control de esa ciudad y también por la de Amurro que está al lado pero digamos que Cades va a ser un poco donde va a friccionar de hecho al final cuando ya muere Tutankamón lo que sucede es que hay un periodo de inestabilidad está ahí está Orenhev y en ese periodo digamos de problemas parece que Orenhev consigue estabilizar la cosa pero Cades queda parece que del lado de los hititas entonces ahí es cuando empieza un poco ese hipotético declive que todavía no lo es del poder egipcio en la época Amarna no es una época pacifista ni mucho menos Akenatón cumplió prácticamente lo que pasa es que por factores externos se le complicó la cosa pero ni mucho menos fue un faraón débil ni mucho menos una persona que se subiera a la chepa y desde luego no podemos hablar de un inicio de la decadencia egipcia con Akenatón o con sus sucesores porque después en la dinastía siguiente del Reino Nuevo tenemos a faraones tan potentes como Adrances II o Adrances III y empezando precisamente con Adrances II teníamos que mencionar evidentemente la famosa batalla de Kadesh que tuvo lugar en el 1274 háblanos un poco acerca de esta batalla y por qué es tan famosa claro es muy famosa porque Ramsés II presumió demasiado de ella por eso es famosa y no es su mayor campaña ni mucho menos tampoco le pasa un poco como a Adrances III valoramos mucho Mejido pero yo creo que es más importante la octava campaña que hace el caso es que a ver hay que entender un poco lo que pasa después Oranghev muere sin hijos claro Oranghev ya sabía que iba a morir sin hijos porque ya era mayor y no tenía ninguno entonces cogió a uno de sus generales creo que era Parramesu el nombre Parramesu algo así era que va a ser Ramsés I a fin de cuentas que es de que Ramsés I es muy viejo cuando llega al trono entonces ya Seti I que es su hijo es el que empieza a tomar un poco las riendas bueno Seti I empieza a tener problemas porque bueno tanto Oranghev como Seti I estabilizan la parte interna acaban esa restauración de Amarna que tenían los ánimos caldeados dentro por lo visto todavía con los sacerdotes Ramón y demás digamos que la restauración ya está estabilizada no ha habido pérdidas tampoco grandes a nivel exterior pero empiezan a haber otros problemas por ejemplo los Libios ese tercer frente del que no hemos hablado todavía que existía durante el Reino Medio vuelve a aparecer los Libios empiezan a incursionar sobre el Delta Seti I los derrota y mucho de lo que hacían los egipcios era a veces algunos los mutilaban pero a otros los capturaban los integraban en su ejército es decir cualquier persona que puedas traerte a tu capacidad militar mejor y eso también daba mucha variedad al ejército egipcio porque cada uno tenía un armamento entonces podías sorprender al enemigo con técnicas curiosas lo que no sabemos es exactamente cuáles pero tenías una variedad bueno ¿qué sucede? que Seti I intenta restablecer el imperio en tiempos de Tutmosis III y se lanza por Cadés y de hecho lo consigue conquista Cadés ¿qué pasa? que Adán y Sinte la pierden y no se cree que la perdiera porque los hititas contraatacaron sino que se cree que es que tanto los hititas como los egipcios empiezan a ver que no se puede igual que Columitani no se pueden derrotar mutuamente entonces digamos que de alguna forma dice oye yo te devuelvo Cadés y renuncio a Murro pero a cambio tú no me toca las ciudades que domino en Oriente Próximo parece que hubo un pacto parecido no está confirmado no sé exactamente o que yo sepa si no se han contado algún documento parece que lo hicieron así parece que decidieron digamos como parar pero claro y luego Seti se enfrenta ya al final de su reinado con un problema los pueblos del mar empiezan a aparecer ya en ciertas cantidades y de hecho Ramsés II parece que participó en esta campaña en el Delta del Nilo no es la batalla Ramsés III todavía los derrota y los incorpora y son los llamados Sherden los Sardana o los Sirdan no sé cómo lo dicen exactamente dependiendo a quién le pregunten lo dicen de una manera pero estos Sherden estos que son famosos por esas espadas picudas los escudos esto que va en la cabeza así como alargado que van a servir luego en el ejército de Ramsés II en Cadés y van a ser un poco su fuerza de élite incluso su guardia personal los derrota inicialmente y los integra en su ejército y son pueblos del mar pero digamos que cuando ya llega al trono Ramsés II de Ramsés II llega muy joven al trono y la juventud le hace ser impulsivo y él dice yo como yo soy Ramsés II voy a tomar Cadés y ahí es cuando se dirige a la icónica batalla problema que estiró lo que se cuando en el mundo militar seguramente le dirán estirar demasiado las líneas ese ejército egipcio está hecho por cuatro cuerpos de ejército de cuatro mil soldados cada uno y unos quinientos carros de combate cada uno de ellos cada regimiento cada cuerpo de ejército ¿qué pasa? que por intentar llegar rápido a Cadés y adelantarse a los hititas sus dos cuerpos de ejército su cuerpo de ejército se adelanta demasiado del resto y los del centro se quedan como un poco en medio y el último que es el cuerpo de sed se queda atrás del todo como que el ejército se ha quedado muy disgregado él tenía información de unos beduinos de que no estaba el ejército de hitita entonces él corrió y entró en Cadés problema que los hititas sí que estaban y aquí es cuando digo que una vez se rompe ese protocolo de no atacar o sea de que como es el ejército el que ataca es el que tiene que tomar la iniciativa pues los hititas se hicieron una emboscada algo considerado indigno de una civilización eso era fruto de reyezuelos de bárbaros entonces lo que sucede es que el cuerpo creo que era el cuerpo de Ra es prácticamente destruido aniquilado una emboscada y claro el cuerpo de Ra era el que seguía creo que era el de Amón que era el que estaba el propio faraón queda rodeado por todo el ejército de hitita ya que es cuando el poema de Pentaur esa visión mítica de que se le aparece Amón a Ramsés y hace que salga vencedor de ese combate cuando la asaltan al campamento y está a punto incluso de morir a ver ese es un relato mítico pero yo creo que Ramsés en ese momento tuvo que estar realmente acojonado pues estaba joven rodeado pero tuvo la suerte de que sus soldados y también la aparición de los mercenarios que he dicho antes los serden y demás le salvan la papeleta y que poco a poco y sobre todo que ese asalto hitita sufrió muchas bajas en los carros de combate gracias a los arqueos egipcios entonces cuando los hititas ven que llegan los otros cuerpos del ejército se repliegan al otro lado del río al día siguiente los egipcios intentan lanzarles un ataque esta vez y tomar la iniciativa pero fracasa ese ataque no consiguen nada entonces la batalla se queda en una especie de empate técnico los hititas se van y por tanto Ramsés gana lo que es la batalla en sí pero yo esto lo llamo una victoria táctica porque si conservas el campo de batalla lo has ganado tú es tuyo pero el ejército que te ha quedado es un ejército hecho girones has perdido un cuerpo de ejército entero el tuyo muy dañado solo queda uno fresco de los cuatro que habían se tiene que retirar a Egipto y tarda años en volver porque pierde y tiene que reconstruir ese ejército se lo han destrozado y cada vez se queda en manos hititas es decir a nivel estratégico es un desastre y de hecho es tan desastroso que esos años de ausencia provocó una rebelión general en todo Karan así que imagínate al final las consecuencias desastrosas de ese tratado al final recupera el ejército reconquista la zona pero incluso y aquí es cuando tiene su gran campaña definitiva que es la de Dapur rodea a Cadés se olvida de Cadés se tira para arriba para intentar estrangularla cortando las comunicaciones y toma a Dapur que es una ciudad que está más al norte pero cuando se va la pierde otra vez es decir que todas sus campañas exitosas constantemente se las están replicando los hititas y no consiguen nada y al final pues firman la paz y se convierten en estados amigos pero Cadés fue un desastre fue un desastre pero el francés segundo como maestro de la propaganda que fue fue capaz de vender a sus ciudadanos a sus súbditos que aquella había sido una victoria y de hecho conservamos el tratado de paz de Cadés en el que lo vende como eso como una gran victoria claro el tratado ya es unos años más tarde después de esta campaña siria que entra en Dapur dos veces y las dos veces se tiene que volver bueno al volverse eso está tan aislado que los hititas fácilmente los recuperan simplemente hablando sin siquiera necesidad de entrar en combate entonces se dan cuenta lo mismo que pasó con Mitanni no se pueden derrotar están estancados entonces es más fácil hacerse amigos firmar un acuerdo de paz tú tienes esta zona renuncias a Cadés definitivamente Egipto renuncia a Cadés pero lo que hay en el sur de Cadés es suyo y ya está y ahí se quedan y eso van a respetar Merneptá en el futuro y y los farones posteriores y va a ser a partir de ahí hititas y Egipto se van a llevar bien a partir de entonces eso sí los hititas se enteraron de los relieves de Abu Simbel y de hecho creo que existe una frase que creo que es apócrifa de Hattusili III de uno de los reyes hititas que dijo este se cree de verdad que algo así como este se cree de verdad que luchó solo en Cadés que Amon le dio ahí el flechazo para derrotarnos es decir se estaban hasta riendo de la propaganda de Ramos el segundo que bueno y y ahora vamos a abordar ese otro famoso ataque durante el reinado de Transestesero como fue el ataque de los pueblos del mar que hay de cierto y que de legendario en todo esto a ver el ataque sí que existió es decir los pueblos del mar entraron como elefantes en una cacharrería por oriente próximo lo que sucede es que quizás se les ha atribuido tantas demasiadas cosas y no hicieron tanto como se dice realmente la civilización del bronce final colapsa por motivos económicos revueltas hay más cosechas incluso habla de terremotos es decir que la cosa se puso muy fea en toda la región durante muchos años es decir no es una cosa que aparezca de golpe lo que pasa es que bueno como la gente toma como referencia el libro de Eric Klein el del 1177 creo que es y el mismo lo dice en el libro he puesto esta fecha por poner algo pero es paulatino y claro los polos del mar realmente parece que son gente que huye también de problemas que tenían en sus tierras de origen que posiblemente fueran de tierras del Egeo de Anatolia y de hecho por ejemplo en los relieves de Medinejabu en los que se ve la batalla del delta con Rases III no solo se ve un ejército detrás se ven barcos con mujeres niños incluso bueyes es decir que se nota que la gente migrando con un ejército delante pero en migración estaban huyendo de algo de alguna tragedia que tuvieron que tener que eso aún creo que es el misterio que aún está por resolver pero ¿qué pasa con los egipcios? lo que pasa es que pensamos que lo destrozan todo porque los egipcios dijeron que lo destrozan todo y son la única fuente que tenemos de ellos directa pero no es cierta del todo pero digamos que con el caso de Ramsés III lo que sucede bueno Egipto estaba había sufrido una pequeña crisis interna después de morir Merneptag que es el hijo de Ramsés II que también se enfrentó a los pueblos del mar por cierto y los derrotó y también a los libios que se coalicionaron con ellos digamos que bueno hay un periodo de guerra civil entre Mermeses y Seti II que gana Seti II luego está Sipta Tauser que es derrocada ya por Ramsés III que hay un periodo inestabilidad de Ramsés III consigue estabilizar todo el territorio pero no solo eso salva a Egipto de posiente su destrucción porque cuando llegan los pueblos del mar al delta los consigue frenar y ojo es la primera vez creo en la historia egipcia que el ejército egipcio tiene que cumplir el protocolo de guerra de esperar al ejército rival y esta vez estar a la defensiva es decir esperar a los pueblos del mar es decir el protocolo este que hemos dicho que quien ataca es el que se lanza los egipcios los esperan y se puede considerar incluso en parte la primera batalla naval de la historia porque no solo se lucha en tierra sino que también se ven escenas en la gente saltándose entre barcos es decir que pues siempre habían soldados apostados en los en los barcos aunque esto hay ciertas dudas pero parece ser que fue así fue una victoria muy contundente salva a Egipto pero hay que decir que Egipto sale muy mal parada también de todo esto porque la crisis económica la inversión que tuvo que hacer Egipto para salvaguardar la situación les llevó casi a la quiebra y para ir avanzando hacia el final de este programa quería que que viéramos la otra cara de la moneda como quien diría y abordáramos el papel de los embajadores y las misiones diplomáticas durante el reino nuevo egipcio que sabemos acerca de esto porque creo que tiene una anécdota que contar sí a ver el diplomático es una figura muy curiosa porque el diplomático siempre va a ser una persona de la nobleza o incluso de la realeza porque para ser diplomático tienes que saber idiomas es decir y esa formación solamente está en manos de gente de la élite de hecho la lengua franca de la época era el acadio de hecho las tablas de Amarna no están escritas en jeroglífico ni en el clásico ni en el hierático está escrito en cuneiforme escrito en cuneiforme ¿por qué? porque la acadio es la lengua franca es con la que se comunican los gobernantes entre ellos entonces el diplomático tiene que saber ese idioma por lo tanto es una persona instruida ¿qué problemas tenía? que cuando tenía que viajar el camino era peligroso porque sí de hecho existen relatos de diplomáticos que presumen de la seguridad dentro de los territorios egipcios pero cuando saben de ellos cuidado ¿no? que con algún rey de suelo esté queriendo tener refrigas con el faraón lo que puede hacer es coger secuestrar al diplomático y lo tiene retenido y puede forzar una guerra entonces era peligroso porque tenías que recorrer muchos estados pequeños y luego como imagínate que vas hacia Asiria y los hititas quieren saber quieren cuchichear un poco ¿no? como pasas un poco por su territorio y te pillan lo arrestan y le interrogan y esto podría provocar guerras conflictos diplomáticos pero espérate que no es poco porque una vez llegas a la corte en la corte lo reciben con pompa lo consideran casi un propio un rey es decir al diplomático está bien tratado está bien cuidado pero para volverte a casa te tiene que dar el permiso el soberano de ese territorio y como quiera sacarle algo al faraón se puede quedar con el diplomático allí un tiempo de hecho creo que ha habido algún caso de alguno que no ha vuelto a casa ni ha vuelto a ver a su familia porque los han tenido años retenidos y hay uno muy curioso que es más mítico pero que refleja un poco esa decadencia de Egipto a finales del Reino Nuevo que es el periplo de Unamón es un relato que creen que es de finales de Ramsés XI o de o ya de Esméndez I que es ya del tercer periodo intermedio es uno que mandan a Biblos no me voy a decir a Biblos o a Tiro pero lo mandan a lo que hoy en día es Líbano a buscar madera de cedro que es un material que ellos valoran muchísimo bueno pues lo desvalijan por el camino básicamente y cuando llega lo arrestan vamos lo dejan vamos al pobre hombre le hacen vamos un desastre y luego cuando intenta ya volver a Egipto una tormenta lo acaba llevando a Chip donde la reina de Chip es apiada de él y ya lo ayuda y ahí acaba el relato se supone que vuelve a Egipto pero vamos que el hombre le hicieron de todo y por qué le hicieron de todo porque se refleja una época de Egipto como potencia debilitada es decir este caso aunque es un recuento pero un caso así con un Egipto poderoso como el de Tutmosis III o incluso con Akenatón que tenía fuerza no se hubieran atrevido a tocar al diplomático pero o al comerciante pero en una época de debilidad sí que podían intentar hacerlo y precisamente me alegro de que hayas mencionado a Ramsés XI porque va a ser nuestra última pregunta de hoy y porque este faraón fue el último del Reino Nuevo Egipcio y quería preguntarte precisamente acerca de de la guerra y los conflictos también diplomáticos al final del Reino Nuevo Egipcio pues digamos que ya en época de Ramsés III ya ha pasado la batalla del Delta él reestructura mucho el país y tiene un momento de bonanza porque de hecho recupera las expediciones a punto también para conseguir material materiales exóticos tiene un momento de pujanza pero el problema es que el estado está agotadísimo tiene las huelgas de los trabajadores desde el Medina porque no les paga ni siquiera a los trabajadores que construyeron su tumba imagínate lo pelado que tenía que estar el faraón en ese momento para no pagar ni siquiera pagar a los que le están haciendo la tumba es decir que no son trabajadores normales son trabajadores institucional privilegiados eso ya demuestra mucho luego es asesinado una conspiración Ramsés III y eso está confirmado porque se habla de una conspiración en el harem las fuentes no dicen qué pasa al final pero la momia tiene rebanada el cuello es decir lo tuvieron que matar y claro Ramsés IV al final toma el control acaba con los conspiradores pero con Ramsés IV es cuando viene el problema porque con Ramsés IV con Ramsés III se constata que se construyen nuevas fortalezas en Canaán para intentar controlar dos nuevas invasiones que son la de los Peleset los posientes son los filisteos de la Biblia que es otro polo del mar y el problema es que esa base que dije en el río Jordán es de esa época y el tema es que en época Ramsés IV se constata la pérdida de Gaza Gaza es una base importante de Egipcios donde está supuestamente su mayor cuartel su base de operaciones en Canaán pues la pierden es decir eso significa el colapso del dominio egipcio en Oriente Próximo y el problema es que van pasando los reinados Egipto está debilitado y encima los libios empiezan a entrar por el oeste haciendo incursiones incluso llegando a Deir el Medina incluso los trabajadores de Deir el Medina se tuvieron que refugiar en Medina de Jabo que es el templo de Ramsés III es decir tuvieron que abandonar el poblado estando dentro de Egipto imagínate lo que estaba pasando ahí y claro al final los problemas internos afloran al final ya con Ramsés XI llegando ya para acabar Ramsés XI digamos que tiene una crisis en en Tebas gorda y el virrey de Nubia recordemos que como he dicho antes Nubia estaba gobernado por un virrey pues este virrey se llama Panegesi o Panegesi Panegesi entra en Nubia entra en Tebas y restablece el orden no sabe si fue por cuenta propia o porque el faraón se lo pide pero el tío entra y se apodera la ciudad no es que se hace el dueño allí empieza a liarla y de hecho el sumo sacerdote se tiene que refugiar en el templo de Medina en Jabu porque lo está enseñando Panegesi claro aquí tenemos un problema esto es un poco como lo que pasó con Wagner en Rusia el año pasado que el ejército se te subleva está haciendo de las suyas claro el faraón manda creo que fue a Piang porque a veces esto es como el huevo de la gallina que es antes ¿no? Erior o Piang ¿quién va primero? hoy parece que se decanta más por Piang entonces Piang acude a a luchar contra Panegesi y lo derrota entonces ¿pero qué sucede? que Panegesi sale de Tebas corriendo posiblemente ya se cargó también al sumo sacerdote de Amón de Paso consigue su objetivo pero lo expulsan pero se parapetan Nubia y posiblemente declaró la independencia Piang intenta recuperar Nubia y fracasa entonces pierde Nubia hay varias campañas Piang por cierto se adueña de Tebas también y en este caso ya el faraón no puede hacer nada entonces ahí declaran el renacimiento en la época del renacimiento que llamaban ellos en ese momento en el que prácticamente Piang se somete al faraón pero de facto el alto egipto lo controla él entonces dando por finalizado prácticamente el reino nuevo a la muerte de Ramses XI y además con la pérdida de Nubia porque aunque se van a autoproclamar soberanos de Nubia virreyes los sucesores de los faraones van a nombrar virreyes de facto se sabe que que Panegesis se enterró en Nubia tranquilamente tiene su tumba por tanto siguió gobernando allí y los egipcios nunca volvieron a entrar en ese momento por tanto se constata la pérdida final de lo que fue el reino nuevo y con esta pérdida del reino nuevo egipcio y de su época más famosa y podríamos decir a lo mejor que también de mayor esplendor pues hemos llegado al final del programa ahora pues a mí solo me queda darte las gracias infinitas a ti Álvaro por haber venido a este podcast de historia nuevamente a iluminarnos ¿no? a sacarnos de la oscuridad que hay entre conocimiento social acerca del mundo militar del antiguo Egipto así que muchísimas gracias por todo nada el placer ha sido mío estar aquí agradecerte mucho la oportunidad de divulgar historia aquí en este maravilloso canal y nada ojalá sean muchas veces más gracias gracias gracias